En estas tres lecturas, hay algo en común. Es el movimiento. En la primera lectura, es el movimiento en el camino. En la segunda lectura, en el movimiento en la edificación de la iglesia. Y la tercera en el Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, confesar. Caminar, casa de Jacob, ven. Caminamos en la luz del Señor. Esto es lo primero que Dios le dijo a Abraham. Camina en mi presencia. Y sé intachable. Caminar. Caminar. Nuestra vida es un camino. Y cuando nos detenemos, la cosa no va. La cosa no va, no funciona. Caminar siempre. Caminar siempre. En presencia del Señor, a la luz del Señor. Cercando, vivir con cuela irreprensibilidad que Dios le pedía a Abraham en su promesa. Edificar. Edificar. Edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Si habla de petre. Se habla de piedras. Con petre. Con piedras. Si vele petre, son a no consistencia. Si las piedras tienen consistencia. Pero petre vive. Pero piedras vivas. Petre unte. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Edificar la iglesia. Edificar a la iglesia. La esposa de Cristo. Esposa de Cristo. Sobre esa piedra angular. Que los tres señores. Que es el mismo Señor. Que cual es un átomo. Es un otro movimiento de nuestra vida. Aquí está el otro movimiento de nuestra vida. Edificar. Y el tercer lugar. Confesar. Confesar. No podemos caminar de todo lo que queramos. No podemos edificar. Tantas cosas más. Si no confesamos a Jesucristo. La cosa no va. La cosa no funciona. Diventaremos una ONG piadosa. Pero no la iglesia esposa del Señor. Cuando no se camina. Cuando no se camina. Uno se detiene. Cuando no se edifica con las piedras. ¿Qué sucede? Cuando no se edifica con las piedras. ¿Qué sucede? Sucede con lo que sucede con los niños en la playa. Cuando hacen sus castillos de arena. Todo cae al final. Sin consistencia. Sin consistencia. Jesucristo. En Jesucristo se predica la mundanidad del diablo. La mundanidad del demonio. Caminar. Edificar. Construir. Edificar. Construir. Confesar. Confesar. Amar. Y la cosa no es así de fácil. No es simple. Porque en el caminar. Porque en el caminar. En el construir. En el confesar. La revolta. En algunas ocasiones. Si son. Cosas. Si son movimientos. Si son movimientos. Si son movimientos. Sacudidas. Movimientos. Que no son propios movimientos del camino. Que no son propios movimientos del camino. Son movimientos. Son movimientos. que nos tiran para atrás, que nos jalan para atrás. Este Evangelio sigue con una situación especial. El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice, sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo te sigo, pero no hablemos de la cruz. Esto no entra. Te sigo con otras posibilidades, sin la cruz. Y cuando caminamos sin la cruz, cuando edifichamos sin la cruz, y cuando confesamos un Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenoles, papas. Quisiera que todos nosotros, después de estos días de gracia, tengamos el valor, verdaderamente el valor, de caminar en presencia del Señor. Con la cruz del Señor. De edificar la iglesia, sobre la sangre del Señor, que está derramada sobre la cruz. Y de confesar, la única gloria, la única gloria, Jesucristo. Jesucristo, 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 que se avanzará adelante. Yo te auguro a todos nosotros, que el Espíritu Santo, por la oración de la Madre, nuestra Madre y la Virgen, nos conceda esta gracia. Caminar, edificar, confesar a Jesucristo, crucificado, que así sea.